... Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El lunes se vivió el aniversario del fallecimiento del general José de San Martín con un acto central y oficial. Durante el mismo, autoridades oficiales, instituciones escolares, fuerzas vivas, concejales y muchos vecinos se dieron cita para rendir su homenaje al general José de San Martín, el libertador de Argentina, Chile y Perú. Hoy lunes 17 de agosto nos encontramos para recordar el padre de la patria. En un nuevo aniversario de su fallecimiento, don José de San Martín. El general San Martín fue uno de los grandes conductores de la historia. Su figura trasciende el ámbito militar para proyectarse como gran estratega y conductor político. Con su visión estratégica percibió claramente cuál era el camino que debía transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas. Su obsesión fue la libertad de su patria. Ese fue el objetivo que lo desveló hasta su muerte. He aquí la razón de su mandato. Seamos libres que lo demás no importa. El libertador también nos enseñó que no es posible encarar un proyecto común de país sin una unidad nacional. Condición necesaria para superar cualquier desafío, para alcanzar los sueños más anhelados, en síntesis, para el éxito de todo gran país. Los pueblos siempre evocan su pasado de gloria, en tiempos sin apremios, para rendir homenaje de agradecimiento y reconocimiento a sus próceres por sus obras en épocas de crisis. Para buscar en ellos los ejemplos necesarios para enfrentar los grandes desafíos. Hoy volvemos nuestra mirada al general José de San Martín. Para nutrirnos de sus convicciones y de su conducta y explorar en su ejemplo soluciones para las situaciones en las que vivimos. Y si en la actualidad no hay héroes, seguramente se deberá que nuestros tiempos necesitan del héroe colectivo, del grupo, del pueblo, de la unidad popular. De vigorosa racionalidad y mentalidad universalista, San Martín pensaba en grande, en americano, e inevitablemente tuvo que enfrentar el localismo de cortas miradas y las ambiciones personales. Tal vez como nos pasa en la actualidad, que ante las inundaciones buscamos culpables, en vez de pensar en la unidad y en ese héroe colectivo que necesitamos para salir adelante. ¿Dónde está San Martín? A la luz de la Argentina actual, a la luz de nuestro pueblo, cuando la desocupación, la desatención de la salud pública, el deterioro educativo, la pérdida del patrimonio agudezan el deprimiento de la sociedad, su figura y su ejemplo no aparecen en primer plan. El hombre común, si pudiera expresar su más íntimo sentir, creo que pediría que el único y verdadero homenaje a San Martín se tradujera en la conducta insospechable de los gobernantes. Pero, ¿qué hace el ciudadano común para brindar su cuota de patriotismo? De defensa de la dignidad. De rescatar los valores de la sociedad. ¿San Martín está en quienes critican a nuestra presidenta con desprecio? ¿Está en quienes hablan mal de nuestro intendente? ¿Del docente que da sus clases? ¿Del banquero? ¿Están los valores de San Martín en quienes, desde las redes sociales, disparan sus dardos con la idea de destruir y desgarran sus vestimentas tratando de comparar tiempos demasiado distantes? ¿Qué hacen esas personas que tanto critican para trabajar por la unidad popular? ¿Por qué cuesta tanto pensar en grande como hacía San Martín? Y es más fácil pensar en individual. Soy alguien que desearía que los demás piensen así como lo hizo San Martín. En grande, en americano, en argentino, en maicú y por él. Si en algún lado anida en este momento la herencia de San Martín, quisiera que fuese no simplemente en un monumento, sino en nosotros mismos, como tantos otros patriotas y héroes de nuestra historia argentina que quisiéramos imitar. Pero que ya no están. Y si vamos a hacerlo, hagámoslo acorde a nuestra realidad. No enarbolemos una bandera pensando en que esos valores deberían de volver a estar presentes. Son otros tiempos. Y en el esfuerzo silencioso de esa mayoría del país y de nuestra ciudad, que cada día, convencida en los valores de la democracia, no proclama, pero sí ejerce la defensa de su dignidad, de su libertad, y trabaja en pos de la unidad popular, es donde yo creo que anida el espíritu del General San Martín. Seamos libres en serio para poder elegir las cuerdas con quien atarnos a los otros. Porque solos no vamos a ningún lado. Gracias. 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 Hormigonado Maipú Una obra para todos hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron previsando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sosigana Anónima radicada en el CIP el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú gestión Aníbal Rapalini El Museo Caquel Wincul en forma conjunta con el Jardín Nº 903 Emilio Valentina La Vedra han inaugurado el viernes 14 de agosto una muestra en adhesión a un nuevo aniversario por el fallecimiento del General Don José de San Martín La misma estará montada hasta el lunes 31 de agosto en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo y los horarios de visita son de martes a viernes de 9 a 17 y los domingos de 15 a 18 horas. Bueno, esta muestra como hemos estado ya con los dos jardines de infantes de nuestra comunidad es el tercero que participa en este espacio que brinda el Museo Caquel Wincul es una muestra en adhesión a un nuevo aniversario por la muerte del General San Martín y en este caso se está presentando el Jardín 903 de la unidad académica Emilio Valentina La Vedra sus terceras secciones de turno tarde y turno mañana es el turno tarde con la señorita Silvina Berloc que han trabajado justamente en eso gustos del General San Martín y el otro grupo que es la señorita Belén Cabrera trabajaron más con una parte de investigación que hicieron también con la participación de las familias y han armado una maqueta y un mural teniendo en cuenta que son chicos de 5 años lo importante de que puedan trabajar con la docente acompañados pero por otro lado con sus familias y bueno a los grandes también nos viene bien esto de revivir un poquito la historia de nuestros próceres así es que los chicos han formado también como van a mostrar ustedes ahora con las cámaras una pequeña enciclopedia con investigación que hicieron ellos mismos en la biblioteca del colegio acompañados por supuesto por la docente pero bueno es una manera de que ellos también vayan incorporando estos conocimientos a partir de su corta edad la muestra queda abierta a partir del día de hoy hasta las 17 horas puede ser visitada de martes a viernes de 9 a 17 horas y los domingos de 15 a 18 horas de 15 a 18 horas de 18 horas ¡Suscríbete al canal! Copas del primero al quinto puesto Almuerzo para todos los corredores Octava Maratón Solidaria Maipú Una carrera distinta Seguimos con la segunda parte del acto que tuvo lugar en el monumento que se encuentra en el centro de la plaza San Martín El señor intendente municipal a continuación colocará una ofrenda floral en el monumento del Libertador lo hará acompañado el señor subsecretario de gobierno el señor Maximiliano Becchi No hay tiempo, no hay obra, no hay error No hay antes y luego ni tal vez No hay lejos ni viejos ni jamás En esta mirada hay palidez Si todos se ponen a pensar La vida es más larga cada vez Te he puesto mi vida una vez más Aquí no hay durante ni después La cabeza cuadra vive en mí Clavamos el tiempo en un plantel Clavamos el tiempo en un plantel Somos como rujos de arde de ol Ninguno parece envejecer Mi abuelo me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo que tal vez Su abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez Se pasa el año Se pasa volando Ya no hay más nadie Que pueda alcanzarlo Y yo mirando Sentado en el campo Como se pasa Si el año volando No pasa el tiempo No pasan los años Inventan cosas Con cosas de andario A nadie espera La casa de al lado Se va acordando Se acuerda soñando 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 Nace una flor Y sale el sol De vez en cuando Escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar Con los aleros de la mente, con las chicharras Pero a la vez, se existe Se consume, se consume, se pone de lo que tenés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto en que no lo querés Ayer soñé con los que, los que se fueron Los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción Que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video